Péguelo, péguelo a casa Nope, nope Pobre cosita fea Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más Hace tal vez estamos con Narsupor Pero por qué estamos con Narsupor? Porque Dila nos dice Podría jugar Narsupor para la próxima concedido mi rey Así que les voy a dejar las runas y la build que todo pesa para hacer en esta partida Y aparte les quería mencionar que tenemos Twitch Donde ustedes van a poder ganar skins, orbes, cajitas Solamente por ver el directo ¿Qué pasó? Pero si Ludir estaba ahí a FK Estoy yendo bro Estás muy agresivo Varus Mirá, había un lobo feroz acá abajo A ver, seguramente está por acá Efectivamente Doroti, mirá No Tristan Pará salvaje, no Pero por qué hizo eso? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos, vamos, vamos Tristana con fe No Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ah Jajaja Él salió mal Él salió mal la Q Ahí está al revés La idea era Le quería tirar la Q Y después irme como un campeón Pero no se pudo Ven, por ejemplo Miren, si yo tiro la Q acá Y no la agarro Ven, miren el rango que tiene Mirá Quería hacer eso la Ache Pero no me salió No, Tristana Ay, salvate, Tristana No No Silvio Ah Creo que se muere el Shen Y de lo que se salvó Buenas Vanos le van a faltar ahora Por Tricardero A la Ache No saco nada Auxilio Uy Vámonos de acá A ver si le podemos pegar un cable Seguramente va la Nivea Mirá ¿Dónde vas vos? Vale, Shen La Fenty ¿Qué pasó en bot? Bueno, por lo menos se mataron entre los dos Lo ADC No hay maná Ay No Dale, Ryze Dale, Ryze A ese No 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 Muy buena Se la lleva esta también Con fe de Udyr Buena Muy buena, muy buena Salió bien Creo que viene alguien Me parece que viene alguien Adiós, Tritán Ay Ok Ay, 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 ay Mecánicas Ay, casi me sale el KS No, mi ADC, chiquito Adiós Adiós ADC Lo podía haber hecho antes Eso de la R ¿Con fe? Hay fe Mentira, no hay fe Lo va a hacer lo que acabo de hacer Oh Ole No, DIR, chiquito Yo te defenderé Para hacer un KS Nada más Y irme como un campeón Ay, no lo puedo hacer Lamentablemente Ole Eso, caigan Caigan en la trampa Ay Ole Baiteando A ver esta Está la Nivea ahí Me gustaría ir Pero no tengo vida Se puede pelear ahí Es el Ray, supongo O tal vez no Ay, no Hola Vengo yo a morir Oh, sias Dale, la ultinar Ay Toda la pasiva ¿Dónde le he estafado? Resultó estafado Ay, Anivia Ay, Anivia Ay, Udir Qué mal te veo Uy, mirá ese premio Yo quiero ese premio Adiós 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 Yo hago acá La retaguardia Aunque pega mucho Adiós, bro ¿Viene por mí? Estás demente, Parker Si vienes por mí Anda pa' allá Ay Ay, que están en moda Ahí va Gol No No, no, no Bro, era de broma Era de chill Yo sacaba la mentira Ahí va la Tristan Ahí va Dios Y se enteró la niga Que tenía la S atrás Voy a ver el Rise Buena ¿Y esta? Ah ¿Y esta Tristan A la tenés regalada? Qué buena Buena Vení para acá No huyas Tantas veces Que los campeaste En bot Y ahora qué Uy, espérate Que me sale la Play acá Podría salir En la Play, ¿no? Bueno, no Era bonito En mi mente Salía que los tuneaba A los tres ¿Ah? Eh, creo que me voy a morir Vámonos de acá Tiene todo enojado Vámonos Qué grande Que eso es Udyr ¿Qué acaba de hacer Nuestra S? Yo creo que El único aporte Que puedo hacer Es tirar la Q de lejitos Y bueno Y gracia Y bueno Y le tiro un Ignite ¿No? Y me voy como un campeón Y lo quiteo a este Y me voy Jajajaja Supongo que le debería ganar ¿No? Chapea por porcentaje Divide el Udyr Con esa Con la forma de hielo De esa rally Aparte tiene mucho aguante Jajajaja En serio Gato Flash Cuidado que lo puede hacer Oh Si hubiera volteado Alta el mundo Se salvaba Mirá Mirá lo que aguante Si unir ¿Qué tiene comprado? Solamente tiene Tres items Nada más Ay Vámonos de acá Bueno Está bien Ese fue todo mi aporte Gracias La lobito ¿Cómo te va? No era broma Bro Era el chip Jeje Oh no Mundo Sálvenme Vámonos de acá Lo siento Ryze Mi vida vale más Perdón ¿Me sale la play divina de Dios? No me sale la play divina de Dios A correr No puedo robar a la vez No puedo ayudarte Robar minions Aventualmente hasta acá llega a mi ayuda Vamos a hundir Chiquito Ayúdame a hundir Ayúdame a hundir Traidor Rebustero Bro Te quiero hundir No Alejá eso Te amo hundir Te amo ¿Qué es eso? A ver A ver Bro ¿A dónde vas animal? Y al piso Buena Adiós Anivia Muy buena Popular Ahí llevan tu soporte favorito ¿Qué hace el mundo? ¿Por qué se tira tan de cabeza? Oh Aquí le damos honor Se lo voy a eludir Es obvio Jugó muy bien Miren Nar support Lo armé medio tanque Y a la vez daño O sea No sé si está bien esta build A mí me rindió Y fue bastante divertido Ver como quitteara al pobre mundo Y al guardia Fue bastante divertido 23k de daño 12k de oro Hice más daño Y oro Que el top Increíble Pero miren Literalmente los demás 41k de daño Y el otro 44 Tremendo Así que nada muchachos No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Si señor Adiós